Salud 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 Amor Salud 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 Cara de trono fue, cara de trono fue ¿Qué pensó en la dama? Dices que no eres una cualquiera Pero todos pagan por tu precio que supera el millón Cuando tú solo me asiste y hace toda su vida entera Lo desagas, lo desplomas y lo frías en un rincón ¿Qué pensó en la dama? Dices que no eres una cualquiera Pero no eres una cualquiera Tu mosquita muerta, cara de trono, cara de trono fue ¿Qué pensó en la dama? Dices que no eres una cualquiera Pero no eres una cualquiera Tu mosquita muerta, cara de trono fue ¿Qué pensó en la dama? Dices que no eres una cualquiera Buscando al recito con la dama? ¿Qué pensó en la dama? ¿Qué pensó en la tanda? ¿Qué pensó en la tanda? ¿Qué pensó en la tanda? Tu no sientas muertas, cara de feo no fue Cara de feo no fue, cara de feo no fue Fueron cada planta, cara de feo no fue Tu no vales nada, cara de feo no fue Tu no sientas muertas, cara de feo no fue Cara de feo no fue Pese a describir Y nunca se oye Las trampas del amor ¿Cómo dice? Ya que el amor Es música ligera Nada más nos vibra Nada más nos queda Nada más nos queda Vamos arriba No, 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 no Nada más nos queda y y